Juan Bautista Juan Bautista, señor de la Salle, gran apóstol de la juventud, fuiste faro de fe y esperanza y modelo de toda virtud. Juan Bautista, señor de la Salle, hombre ilustre nuestro fundador, Adalid de la escuela cristiana, nuestro guía y santo patrón. Hoy gozosos con fe te invocamos, confiados en tu protección, y queremos honrar tu memoria, tu heroísmo, grandeza y honor. Tus escuelas se abrieron al pobre y le dieron cariño y amor, al humilde llevaron la ciencia y acercaron los niños a Dios. Hoy tus hijos siguiendo tus huellas, esa antorcha queremos llevar, para juntos tejer horizontes de luz en la extensa misión de educar. Juan Bautista, señor de la Salle, gran apóstol de la juventud, fuiste faro de fe y esperanza y modelo de toda virtud. Juan Bautista, señor de la Salle, hombre ilustre nuestro fundador, Adalid de la escuela cristiana, nuestro guía y santo patrón. Hoy gozosos con fe te invocamos, confiados en tu protección, y queremos honrar tu memoria, tu heroísmo, grandeza y honor. Juan Bautista, de la Salle, nuestro santo fundador.